Bueno, yo tengo mis hermanos cocinados. Que te estás matando. Deja mi comida. Ah, yo la tengo. Déjame darte. Déjame darte 8. No, pero te voy a dar... ¡Cuidado Creeper! ¡Me quedó un corazón! ¡Me quedó un corazón! ¡Nuestro huerto! ¡Un corazón me quedó! ¡Un corazón! ¡Muy buenas chicos! No estamos en Roblox. Estamos en Minecraft. ¡Estamos en Minecraft! ¡Sí! ¡Estamos en Minecraft! ¡Qué chévere! El F1 para compartir. El F1 para compartir. El F5 para... Oye, dame una cama. Yo hice las camas. Vamos a hacer esta casita. Yo tengo madera. Y tengo una mesa de crafteo. Y tengo una mesa de crafteo. Llévate el... El este. Ay chicos, si ven que tenemos cosas un poco adelantadas es porque... Pasamos una noche horrible. ¿Cierto? Nos morimos varias veces. ¿Y yo con qué letra? Eh... Con chismas... Click. Derecho. Me llevé de nuevo. No, yo me lo llevé. No, yo me lo llevé. No, yo me lo llevé. Ah, no. Sí, tú se la llevaste. Pero... No. Te lo estás llevando tú. No, yo no tengo nada. Yo tengo 5 aún. Espérate. Oye, deja. Ahí está. Ahí está, a ver si me dio. No, a mí me dio. Bueno chicos, estamos aquí grabando Minecraft. Qué chévere. Nuestro primer video aquí en Minecraft. Un servidor multijugador. Nos encontramos con divertido y al fin. Y no es una serie en la que tú grabas solo. Es una serie en la que estás con amigos. Qué chévere. Con hermanos. Con compañeros. Chéverísimo. Ay, me voy a llevar el carbón. Ay, no es carbón. Yo también tengo más. Ay, tengo semi. ¿Mande? Tres. ¿En serio? Oye, ven, yo... Ay, escucha nuestro teléfono. Me voy a llevar... Ay, 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 ay. Nadie se mete con el... Ya, ya, ya. Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata. ¿Qué es a mí? Corre. Corre. Me mata, me ayuda. Yo, yo, yo te ayudo, yo te ayudo. Corre. Espada de hierro. Toma. Ataque. Espada. Oh. Me queda un corazón. Me morí. Me morí. Me morí. No. 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 Ay, yo no maté. Ya lo maté. Me diste a Tomía poder. Ya. Al fin. Al fin. Al fin. Bueno, que al fin. Me he muerto. Ah, bueno. Ya veo una cueva. Creo que es la misma en la que estábamos. Hola. Mis cosas. ¿Qué toma? Una cama. Una cama. Semillas de calabaza. Semillas de calabaza. Toma. 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 A ver, también tenía, a ver, hilo. No, yo no tengo hilo. No tienes hilo. ¿No tienes hilo? Hilo. No. ¿Seguro? ¿Qué experiencia di de la esqueletra que mataste? No, mi experiencia... Ah, más carbón Oye, también tenía carbón Ahora que me acuerdo Tenía once Ay, toma Espérate, toma Aquí Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno Seguro que no tienes nada de hilo No Te golpeó, mirás Oye, y también tenía un palito No, yo no tengo ese palo ¿No tienes palo? No me digas, no tienes palito No tienes palito Bueno, chicos Me había perdido la... Uy, recién empiezo a grabar Empiezo a grabar y ya vamos consiguiendo muy hartas cosas Oye, tú te estás haciendo la automodición Uy, yo decía ahí belife y café y me muero Casi me muero Tengo el horno Uy, ¿tienes madera? Yo tengo el horno Sí, yo tengo el horno Ah, no, a ver ¿Cuántas? Uy, aquí sí sigue bonito hacer en esta esquina Nuestra casa, en esta esquina Sí Quita el horno un rato No, 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 no Acá me gustaría que a medio de aquí Aquí en este hueco va el horno Y en este lugar en el que está el horno Otra mesa de crafteo O un cofre Hola, qué chévere Sé bonito, ¿cierto? A ver, pero voy a ajustar la mesa de crafteo Para hacer el cofre más grande Voy a moverla acá ¿Sabes que tengo dos meses de crafteo? Ya que Vamos a hacer Oye, ya voy a empezar sembrando Sí, yo también Por eso voy a buscar En serio Acá va a ser nuestra esquina Ay, no, que mi madera Aquí Aquí con esto es suficiente Pon tierra, si tienes ¿Cuánta tierra tienes? ¿Mucha? Ah, no, no tengo nada Yo diciendo mucha Pero sí tengo el sembrador Tengo semillas de calabaza Y también de trigo Pero la calabaza la vamos a hacer Sembrar en otro lugar Ay, nos hubiéramos ahorrado hierro para Acá pon tierra Aquí, sí Aquí, sí Sí Tengo 16 de estos Toma Ey, coge Ah, ya coge Una nomás me das Y tú tienes 16 Qué mal Acá tengo un iron Me llevo la madera La roca Trigo Ese no es el trigo El de acá es el trigo Ah Oye, oye ¿Por qué pusiste una cama? Ah Ay, sí Oye, ya Pero no me golpees ¿Por qué me golpeas? Yo no te golpeé Porque me tocaba Ya, pero oye Siembra Siembra la semilla Ahí está Pon Este lugar no Porque aquí crecerán Los Las Las calabazas Voy a hacer la casa Ah, no Este será nuestro Búnker Este será nuestro Lugar temporal La cueva Pero Nuestro verdadero Lugar en el que Vamos a vivir A ver Déjame buscar Encima de esta Colinita ¿Qué niveleras? Tres Seis Qué chévere Qué chulo ¿Tienes comida? Para cocinar Para cocinar Sí Sí Pues no quiero que te la lleves No, para cocinar ¿A dónde vas? Yo voy Yo voy en la cueva Que maneja un poquito Pero no te mates Te vas a reventar tú mismo No te veo Ya estoy regresando No te preocupes No Estoy bajando Como la persona Estoy aquí Ah, que bajan lento Bajan lento Ah, que Me quitas vida Ay, ya está listo el carbón No No está listo Divertillo Bueno, ese puede Yo corte Porque es que O Divertillo Sigue trabajando Ya puedo pegar un golpe Cierto Sería chévere Que no se da cuenta Chévere, ¿no? Dejame, le pego otra Dice Tengo antorchas Acá puse mi cama Acá puse mi cama Acá puse mi cama Yo tengo 36 panes Y 16 de comida Necesita No, esa comida Déjala a mí Que yo no tengo nada Casi Aparte, oye Yo tenía el cordero Cocinado Antes de morirme Ahora que me acuerdo Yo tenía el cordero Cocinado No, y él no te quité Recuerda que yo me morí No, por él Ese vez yo no te quité Toma Cama negra Para ti Ay, gracias Bueno Ay, qué bonito Eh, eh, eh Eh, eh, eh Qué bonito Este es el No está casi dentro Estamos durmiendo Sí, sí, sí Yo voy a buscar flores Para hacer tintes Ah, bueno Yo sigo cocinando Tengo harta comida Para cocinar Cuidado con los creepers Te recomiendo Que vengas Porque ni siquiera Llegas a salir Y ya Oye Tengo para hacer Botas de cuero Tengo botas de cuero Tengo botas de cuero Tengo botas de cuero Chévere Tengo botas de cuero Aquí tendré la miniatura A ver, pero ¿Cómo se toma miniaturas? Ahora que me acuerdo ¿Cómo se pueden tomar miniaturas? Oye En Minecraft Ah, no En F2, ¿cierto? Sí, ahí está Está cocinando la comida Tengo harta comida Qué chévere No tanta Pero sí tengo comidita Tengo cordero Tengo conejo Tengo pollo Tengo salmón Tengo filete Qué chévere Qué chévere la vida ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Estás matando cerditos? ¿Qué sabes? Pobres cerdos Ripe ¿De qué color quieres tu cama? La quiero negra No, la quieras azul ¿Tienes para hacer tinta roja? Sí Ah, bueno Roja la quiero Bueno chicos Pero no la he trabado ¿Sí? Pero ya tengo mis hermanos cocinados ¿Qué te estás matando? Deja mi comida Oye, espérate No tengo que bobo Ah, yo la tengo Déjame darte Déjame darte bocho Yo tenía 23 No, pero te voy a dar Cuidado creeper Me quedó un corazón Me quedó un corazón Nuestro huerto Un corazón me quedó Un corazón Ah, pero oye No me golpees Que yo también Me estoy muriendo Voy a poner No, voy a poner mi carne A ver Quiero comer un poquito de Oye, pero deja de intentar golpearme Ahí tienes cofre Ay, perdimos la mesa de crafteo O tú las tienes ¿Tienes cama roja? Sí Roja Eh, por cierto es una nueva ¿Qué? ¿Se destruyó mi cama? Ah, no No, no No, si se puede No, no se puede ¿Se puede? Hay que ser A matar más ovejas Tengo uno de lana Blanca Ah, ya podemos Toma Yo mientras tanto voy a hacer la casa Yo tengo Yo tengo Yo no tenía Yo tengo Es que yo iba Toma Tres Dame Dame mi 25 Pero es que Yo no tengo 25 Tengo 12 Bueno, divertido Oye, se quedó Desde allí Acá Bueno, me voy a quedar aquí Voy a crear acá la casita A pesar de que no tengo Muchos materiales Aquí tengo Esto Aquí pongo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Voy a hacerla De color Ocho Sí Ay, perdón chicos Que A cada rato ando Que hago cosas y todo Y me olvido de Empezar a grabar de nuevo Oye, ven Ya Aquí estoy Estoy en madera Dale a Alt más Q Para que soltar toda Ahí está En la esquina Poname ese carteo Ah, no Bueno, en esta esquina Miren, en esta Mira Aquí mira Aquí es donde señalo Bueno Voy a hacer unas puertitas Ya tengo las primeras puertas Quiero hacer placas Quiero hacer placas de presión Pues nomás para la entrada Porque después nos encontramos una emboscada Oye Oye, trajiste el horno Ah, chévere Que voy a poner a cocinar arena Un poquito No más tengo dos A ver, mamá y esto Vamos por la arena Yo ya puse un poquito Espera que por si es caso Voy a poner aquí ¿Qué ando poniendo? Estoy alguien muy trabajador Listo Y ahora mi camita es personalizada Chicos Capítulo 1 Ya tenemos casita A pesar de que Aquí Bueno, hay un poco de madera Ya cocinando Ya creo que tengo Uy Me cayó una flecha Toma Esqueleto muerto Oye, dame Una flecha y dos huesos Era Dame el polvo de hueso ¿Qué entonces? Una, nena Mátalo ¿Dónde? Me metí con este Para que Me metí Yo me morí también Cuando te mato Esté tranquilo ¿En serio? Uy, dame mis cosas Uy, todas mis cosas ¿Por qué las recogiste? Oye, nadie te ha dicho Que las recogieras Uy, tengo mucho Que me falta Toma Toma Tenía Pescado A ver, tenía ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí, aquí, aquí Ya Ya aquí las cojo Un porraña Dos de vidrio Ajá Una paga Unas plumas Ajá Esto Esto No Mi cerdo Mi cerdo Ah, pero no me golpeé 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 Que toda la serie Me estuviste pegando No tengo más Pues no tengo más No tengo más En mi inventario No tengo nada más En mi inventario Ay, tengo tu pico Tengo tu pico Tengo tu pico ¿Me escuchas? ¿Pico de piedra? De hierro No, de hierro No más No sé por qué Me No sé por qué Siempre me revientas No me gusta Que me termines Reventando Y orina Ay, espera No, no, no Nada ¿Qué es el azúcar? En serio Coge entonces Aquí dejo Voy ordenando Y voy dejando Las cosas innecesarias Dejo hierro El hoja de araña Tierra La carne podrida Las semillas No las necesito traer aún El carbón El carbón No voy a dejar en el El trigo No lo necesito Ahorita Ni las plumas Ni los palos Ni los huesos Lo que sí La zaga tampoco La puerta Ni las semillas Bueno ¿Estás cogiendo arena? Ay, me voy a hacer una pala Ops Ahí dije los palos Ay, justo tengo Ahí cinco de cobel Estoy en la casa El pescado de seguro es mío Porque yo estoy matando pescado Ah, bueno Ah, pero yo intenté matar un calamar El enderman ¿Qué pasó? Se quema ¿En qué lugar? Eh, ya creo que se murió Se estaba quemando Se teletransportó cerquita a mío Pero no le tuve tiempo De plan Se murió Se muere la gema Se muere el enderman ¿Ender? ¿Ender Pearl? Sí Quiero ver Para el cofre Pero lo iba a dejar en el cofre En el cofre Las cosas valiosas Ahí puse mi carbón también Uy, no puedo abrir el horno Oye No me dejes abrir el horno Uy, que se me quedó un mega trabajísimo ¿Quieres hacer azúcar? No, papel Sí, papel ¿Cuánto? Eh, poquito Deja uno Uno de eso Entiendo Uno de caña de azúcar No, no ¿Te gastaste toda la caña de azúcar? Sí Era para plantarlo Árboles Eh, obvio Árboles Aquí voy a terminar este video Espero que les haya gustado mucho Este video No olvidéis de dejar su buen like Suscribirse Y activar la campanita de explicaciones Bueno, yo soy SebastiCraft Y me despido Chau, chau Gracias